Me llevo de vista, con todos los amigos los que me ayudaron, eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos y es hipocresiva Quieren lo que tengo, quieren o lo tengo, es pura envidia Yo no tengo nada, pero a mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano, me saco de oro A los que me aprecian sabiendo que nosotros le quitamos a todo Y cuando se ocupe, si se ocupa, lo que le da fue con todo Quieren envidia uso de más peligroso ni por su persona Según son amigos, pero por la espalda no te perdonan Y sigo lo mío y no los ocupo ni va a cargar nada Puedes decir que quien fue envidiaba al yo, no tenía nada Voy para adelante y eso va llegando varios atendidos Por lo que se ofrece, le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron en un platito No estoy presumiendo ni paparrollando ese nuevo estilo No vale esa grobo, no sé que todo bien que está el tiro No se no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo, pero también malo, que soy bien amigo Es que el infidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda no te perdonan Yo sigo lo mío y no los ocupo ni va a cargar nada Cuéntate que quien fue envidiaba al yo, no tenía nada